Encendemos nuestra tablet, modelo e-body, vamos a quitarle la cuenta Google a la tablet modelo TG08RK. En el idioma español le damos a comenzar, comenzar, ver todas las redes wifi, seleccionamos nuestra red wifi y colocamos la contraseña de nuestra red. Conectar. Una vez conectada, esperamos que termine este proceso. No copiar. Y acá pide verificar PIN o usar la cuenta Google. Volvemos atrás hasta la pantalla de bienvenida, atrás, 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 hasta acá. Acá seleccionamos los idiomas. Click encima acá para seleccionar los idiomas. Deslizamos hacia abajo y buscamos el idioma que comienza con PY. Seguimos utilizando hacia abajo. El idioma que comienza con PYCC le damos click encima. Acá seleccionamos el primero que aparece. Le damos click encima al cuadro amarillo. Acá esperamos un momentito que cargue. Una vez sale acá, le damos un click atrás. Click atrás, acá, en esta ventana. Seleccionamos el último de abajo, esta letra de acá abajo, le damos un click. Y acá seleccionamos el icono de añadir, el icono de más. Presionamos encima el icono de cambiar el idioma al teclado. Lo mantenemos presionado hasta que salga una ventana. Acá en esta ventana le damos click a las letras en azul. Click encima al cuadro azul. Acá deslizamos hacia abajo y buscamos la letra que tiene la flecha hacia la derecha. Miren acá esta letra que tiene la flecha hacia la derecha. Le damos click encima. Click encima los tres puntitos. Le damos al segundo de abajo, al que comienza con CN. Click encima. Click encima acá en el centro, en la lupita, acá el cuadrito de buscar. Y le damos un solo click al icono de cambiar el idioma al teclado. A este circulito, un solo click. Cambia el teclado. Y escribimos MO. Seleccionamos el primero que aparece que dice Use Morse Code. Click encima. Acá le damos click encima al icono de compartir. Y seleccionamos Gmail. Gmail, click encima. Le damos click encima a Gmail. En el. Le damos acá a esta letra de la izquierda. Click encima. Y acá le damos click encima al icono de añadir. Al icono de más. Acá arriba en el centro de las letras. Click encima. Seleccionamos el último de abajo. Aquí tiene la cartita. En gris. Y acá escribimos AS arroba AS punto C. Se habilita esta letra de acá, la letra azul de acá de la parte izquierda. Le damos click encima. Seleccionamos Exchange, el último de abajo. Y esta letra azul que aparece acá abajo, en la parte inferior derecha, le damos click encima. Click encima de esta letra en azul de acá. Acá le damos a las dos letras juntas. Al de la derecha, a la letra de la derecha, acá, click encima. Seleccionamos el segundo, el que dice PIN, click encima. Le damos acá a la letra de la izquierda, al que dice HEAD. Y colocamos el código. Uno, dos, tres, cuatro. El cuadro azul que se habilita, le damos click encima. Uno, dos, tres, cuatro. Y al cuadro azul que se habilita nuevamente, click encima. Acá le damos a la letra de abajo, a esta letra de acá, de la derecha. Y volvemos atrás hasta la pantalla de bienvenida. Atrás, 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 atrás. Seguimos dando atrás hasta la pantalla de bienvenida. Atrás, 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 atrás. Atrás, 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 hasta acá. Cambiamos el idioma nuevamente, click encima de los idiomas. Seleccionamos español y le damos a comenzar. No copiar. Acá pide verificar PIN. Colocamos el código que acabamos de programar. Uno, dos, tres, cuatro. Siguiente. Omitir. 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 Más. Aceptar. Delizamos hacia arriba. Abrimos Configuración. Delizamos hacia abajo, donde dice Seguridad y ubicación, click encima. bloqueo de pantalla, clic encima colocamos el código 1, 2, 3, 4, siguiente acá seleccionamos deslizar si deseo quitarla volvemos atrás acerca de la tablet deslizamos hacia abajo, acerca de la tablet presión de Android y hardware volvemos atrás sistema avanzado actualización del sistema versión de Android 9, nivel de seguridad del 5 de diciembre de 2019 y todo listo, ya podemos utilizar nuestra tablet participativo de Android 11 Koren y la conducta gráfica y la conducta SA Bíобo